La aldea Hoy día ya van cinco clases, están súper bien, se saben sentar, echarse, quedarse quietos, conviven y socializan con otros perritos, que se motiven toda la gente, que no pierda la esperanza de que si su perrito es agresivo se dé por vencido, o que yo les digo que vengan acá, que averigüen, que le traigan a su cachorrito para que sigan afianzando el vínculo. Nosotros como les hablamos, fue eso de buscar una solución y aquí en la aldea nos dieron esa solución. Es otro ambiente, es estar con ellos, o sea, es sentirse vivo a plenitud con ellos, sentirse bien, es sentirse a gusto en este curso.